Hola amiguitos, bienvenidos a ver su canal, yo soy Angie, yo soy Belen y hoy vamos a hacer una receta bien rica. ¿Qué vamos a hacer ahora Angie? Yuca frita con chicharrón, con chicharrón y qué más? Y con pescaditos, sí. Quieren también sacochada, pero la sacochada solo no se fríe, pero la cosa es solo frita y sacochada, puede ser de los dos, ¿sí? Sí. ¿Quieren ver cómo hacemos la yuca? Sí. Empecemos este video. Amiguitos, como ingrediente principal sería la yuca, ¿sí Angie? Sí. Utilizaremos, ahí tenemos chicharrón, mire que como vamos a hacer chicharrón, tenemos un poquito de chicharrón, ¿sí? Solo es como para el video. Y más que todo de pescaditos, estos chiquitos, bien pequeños, de pesca creo que se le llama ya. Esto está bien goto. Vamos a usar de los pescaditos chiquitos y para los pescaditos le vamos a utilizar harina. ¿Harina? Harina para... ¿Harina para qué? La harina porque se le ponen a los pescaditos para freírlos. Ah. Ajá. Vamos a acompañar la yuca con curtido. Esto ya tengo la receta en el canal de cómo hacer el curtido. Y le voy a dejar en la descripción, en la cajita de descripción el link del curtido. Y vamos a hacer la salsa, es la misma que se hace en las pupusas. Nunca he hecho un video de la salsa, así es que vamos a hacer un video. Entonces vamos a utilizar unos tomates, la mitad, un pedacito de chile verde, cebolla. Vamos a utilizar dos ajos. De cebolla. Ajá. Y para acompañar la yuca vamos a utilizar también remolacha, pepino, rábano y tomate. ¿Sí? Eso todo. Y vamos a utilizar sal al gusto y empezamos a hacer esta yuca. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, pues como primer paso vamos a cortar, vamos a pelar la yuca. Se corta primero en la esquina. Es bien duro, ¿verdad? Ajá. No sé si, como le dirán en México, hoy me estaban preguntando en el envío. Ay, no pudimos hacer el en vivo. ¿Cuál? Es que las personas suscriptores, los amiguitos nos dijeron que hiciéramos el video de la yuca en en vivo, pero se me hace bien difícil que la hacen en vivo. Ahora como siguiente paso la vamos a lavar, vamos a lavar la yuca. Vamos a echarle agua y vamos a echarle poquito de sal. Sal al gusto. Vamos a echarle agua y esperamos que la yuca se parta un poquito. La yuca no tiene que estar ni muy blandita ni muy dura porque la vamos a poner a freír. Ven amiguitos y en otro fuego vamos a poner la ollita y vamos a poner los tomates que es lo que vamos a hacer la salsa. La salsa podría ser con los tomates así sin ponerlos en agua, pero los vamos a poner en agua para que quede más rica. Y vamos a esperar que se suelta la cascarita para ponerlos a licuar después. Miren, ya está sancochándose la yuca. Y ahí están los tomatitos para la salsa. Ahora con los pescaditos, miren los pescaditos chiquititos. Hemos utilizado quizás la mitad de la bandeja. Le vamos a echar harina a los pescaditos. Sí, échale más. Sí, échale otro poquito. Lo vamos a revolver para que todos los pescaditos tengan harina, sí. Y después la vamos a colar. Hemos puesto una cacerola a calentar el aceite para poner los pescaditos, sí. Vamos a quitar el exceso de harina a los pescaditos. Echáselo. No lo que te quepa ahí. El exceso de harina a los pescaditos. Sí, Angie. Hay que revolver los pescaditos. Desde el lado que va. Vamos a menearlo así para que se fríen los pescaditos. Vamos a ver cómo nos van a quedar. Ya están los pescaditos. Los vamos a sacar ya y los vamos a poner en un recipiente. Amiguitos, ya estuvieron aquí los pescaditos, miren. Ahora vamos a proceder a hacer la yuca, Angie. Amiguitos, miren, hemos puesto una cacerola con aceite para freír. Ahí nos quedó la yuca y la vamos a freír. Vamos a esperar a que esté calientita el aceite. Vamos a agarrar así la yuca a la mitad, miren. Y la vamos a ir poniendo, ¿sí? La vamos a freír. Que el aceite esté algo calientito. Y la vamos a ir poniendo en el fuego para freír. Esta yuca está bien rica. Bueno, que freímos la yuca vamos a hacer la salsa. Ahora vamos a poner la salsa. Si ustedes gustan, pueden echarle también chile para que pique, pero yo no le he hecho. No me gustan los picantes. A la yuca pique, quería que le hiciera un poquito, pero no. Solo así lo vamos a dejar. Pero si ustedes quieren, le pueden echar chile para que pique un poquito. Deja la peña. Y aquí la vamos a poner a hervir. Solo le echamos un poquito de sal. Miren, amiguitos, como va quedando la yuca. Ya le vamos a dar vuelta. Y aquí vamos a preñer toda la yuca. Y vamos a sacar la yuca, miren, ya está frita. De los dos lados. Así para que se escurra el aceite. Y así vamos a freír toda la yuca. Se puede comer también así zancochada. Vamos a freírla. Ahora vamos a, ya pelamos aquí el pepino, ya está bien lavadito. Lo vamos a partir. Está haciendo dajita. Vamos a partir también el rámano. Este pepinito. Vamos a ponerlo acá. Para abrir el tomatito. Le quitamos esa parte. Aquí ya solo para partir los rabanitos. Le quitamos los fronquitos. Así agregadito. Miren, amiguitos, ahora vamos a preparar la yuca frita. Miren, la hemos puesto aquí en, la vamos a poner aquí en una hoja de huerta. Hoja de plátano. Vamos a servir la yuca. Entonces vamos a poner aquí una porción de yuca. Las porciones de yuca si quieren las pueden hacer más chiquitas. A nosotros como nos gusta la yuca, la hacemos algo grandecita. ¿Sí, Angie? Y esta la vamos a hacer con pescadito. No, con chicharrón. Y la otra la vamos a hacer con pescadito, ¿sí? Sí. Si ustedes quieren le pueden echar el curtido encima o aquí en un ladito. Entonces lo voy a... ¿A dónde le echamos, Angie? Encima. Encima. Vamos a echar el curtido aquí encima. Porque así no gusta. Y como no va frita, no importa. No es como que vaya así, zancochada. Es diferente. Ahora le vamos a poner tomate. Una rodajita de tomate. Una rodajita de trábanos. Una rodajita de pepín. Es este vino de un suelo, mira, Angie. Sí. Y nos encanta la remolacha y le ponemos remolacha. Mala, Belén. Sí. Bueno, a mí me encanta también. No tiene que faltar la remolacha. Y allí le vamos a echar... Poner el chicharrón. ¿Sí, Angie? Le ponemos todo el chicharrón. Este chicharrón, yo tengo la receta en el canal. Están bien doraditos. Uy, se cayó eso. Y le vamos a echar la salsita. Y así queda una rica yuca al estilo salvadoreño. ¿Sí, Angie? Le vamos a echar los pescaditos. Así. Y después le voy a... Aquí a una víctima le voy a poner la salsa. Que vaya aquí. Y así nos quedó esta rica yuca salvadoreña. Yuca frita. ¿Sí? Miren, amiguitos, así nos quedó la yuca con pescaditos. Miren qué rico. Aquí está ya con pescaditos. Y con chicharrón. Se puede traer con mondocos también. Pero así no lo hemos preparado. Miren qué delicioso. Amiguitos, si les gustó este video, denle like. Suscríbanse y que comenten. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bendiciones. Besitos a todos. Bye, bye. Cómo, qué piñajas. Cómo, qué piñajas.